Y hoy en nuestro segmento de manualidades estaremos elaborando un espectacular elemento decorativo. Te cuento que será el mejor aliado al momento de lucir tus pasabocas. Así que toma lápiz y papel y hazlo tú también. ¿Qué tal amigos? Como siempre les doy la bienvenida a su segmento de manualidades. El día de hoy estaremos elaborando un elemento decorativo espectacular donde podemos colocar nuestros pasabocas. Pero vamos de inmediato con los materiales. Círculos de cartón en dos tamaños. Una tira de cartón de 4 centímetros de ancho. Un cilindro de cartón. Silicona. Tijera. Cinta con flecos. Y spray. Para iniciar nuestra manualidad el día de hoy vamos a tomar nuestros discos. Como pueden ver los he cortado en dos tamaños con un cartón un poco grueso. Vamos a tomar la silicona y vamos a colocarle por todo alrededor de lo que será la parte interna de nuestros cartones. Y lo pegamos con el disco de su mismo tamaño. Luego vamos a hacer lo mismo con los discos más grandes. Y lo pegamos con el otro disco de cartón. Luego de que ya tenemos esto vamos a proceder a pintar con el spray cada una de las partes del cartón y también del cilindro de cartón que tenemos para este elemento decorativo. Y vamos a forrar nuestra mesa con papel periódico para evitar que se manche. Ahora que tenemos ya nuestra mesa forrada con papel periódico vamos a proceder a pintar. Aquí solo nos queda esperar unos minutos a que seque para poder pintar la otra cara de nuestros discos de cartón. Ahora vamos a darle la vuelta a nuestros discos de cartón. Con esto queremos acotar que solo vamos a pintar por ambos lados los discos del cartón. Y nuevamente esperaremos otros minutos para seguir con esta manualidad. Luego de que ya secaron cada una de las partes que formarán este elemento decorativo ahora vamos a pegarlas. Vamos a necesitar nuestro cilindro de cartón y vamos a calcular el centro de cada uno de estos discos. Iniciamos con la base. Le colocamos silicón por todo el alrededor y lo pegamos. Y ahora vamos a pegar el disco pequeño en la parte superior de nuestro cilindro. Luego de que ya hemos pegado ambos discos al cilindro ahora vamos a voltearlo por la parte más ancha para hacer la base de nuestro elemento decorativo. Y vamos a utilizar esta tira de cartón. La vamos a ir doblando poco a poco para lograr que ella se una en un aro. Teniendo esto ya listo le vamos a colocar silicona por todo el alrededor para luego pegarlo a esta base. Y luego de que hemos pegado ya la base de nuestro elemento decorativo para pasabocas le vamos a dar la vuelta para decorarlo. Para decorarlo yo voy a utilizar esta cinta con flecos. Y se lo vamos a colocar con mucho cuidado por todo el alrededor de ambos discos. Y de esta manera ya finalizamos nuestro elemento decorativo que fácilmente podrá ser una bandeja para bocaditos. También a todas aquellas amas de casa que inicien o emprendan un negocio de cupcake, este será un gran aliado para sus presentaciones. Y como siempre los invito a que sigamos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.